Buenas amigos, buenas amiguitos, amiguitas, amigotas, pues vamos a terminar hoy con la segunda parte que tiene tres partes del Warhammer Quest. Vamos a terminar con una segunda parte que tiene, la segunda parte tiene nueve misiones y vamos a por la novena misión. Y luego nos adentraremos en la zona de Averland que tiene 13 misiones, pero por lo menos vamos a dejar hoy terminado el estado o la región de Raikland. Bueno, ya si no estáis un poco al día, meteros en vídeos anteriores, aunque yo haré una lista de reproducción con todas las misiones de esta zona, igual que tengo hecha de Stirland, de la región anterior. Me he recomendado cinco, tenemos nivel 6, tenemos nivel 6 de todos, incluso de uno tenemos nivel 7. No subimos más de nivel porque no hay dinero, es decir, ellos te dan las facilidades de que tú compres oro. No sé ahora mismo dónde podemos verlo, pero ellos en el poblado te dan la posibilidad de que tú le compres oro, oro pagando dinero, es decir, no, no vamos a hacer eso, no vamos a hacerlo. Vamos a pasarnos el juego. Si podemos, sin gastar dinero lo básico, lo justo, es decir, nada de DLCs, nada de historia rara. ¿Por qué? Porque no, tío, porque no soy partidario de esa política de nuevas generaciones. A mí me gustaba comprar un juego y el juego ya era mío, con todo, todo, ¿vale? Venga, pues ahora os dejo de dar el sermón de todos los días. El fardón del vidente gris. Vamos al lío. Si queréis, pausad, como os digo siempre. Bueno, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Vamos a ver si no se nos complica mucho esta mazmorra. Esperemos que, esperemos que no... Bueno, que bueno, que si son monstruos gordos, por lo menos que no... Por lo menos que no vengan tan avalancha o tan cantidad, tan cantidad, ¿eh? Como nos ha ocurrido ya, es decir, ya, ya, no me va a dejar respirar, no me va a dejar jugar un poquito, no me va a dejar disfrutar de... de la película, tío. Pero bueno, tenemos a Eta, vamos a tirar esa Eta aquí detrás. Tenemos a Eta otra vez. Vamos a quitarnos primero los de aquí detrás, ¿vale? Y vamos a... A ver si bueno. Nivel 48, envidia 48, es decir, este es gordo, jefe de guerra, pues vamos a intentar matar aquí detrás. ¿Para qué? Para que el mago no se nos quede... No se nos quede de aquella manera. Son ya bastante... Digamos, con bastante vida. No gordos, no vamos a llamarlos gordos, porque, bueno, realmente no son gordos. Pero bueno, sí tienen bastante vida. Entonces habrá que darle un par de... Ahora falta un par de... De turnos y demás para matarlos. Pero bueno, en esto consiste el juego, en... En turnear y que ellos también ataquen y saber esconder, guardar y esquivar. Así que rezamos para que... Principalmente que no nos maten al mago, ¿vale? Ahora con el mago vamos a intentar movernos atrás para defender, ¿vale? Vamos a intentar acabar ya con toda esta historia, ¿vale? Está fijado. Vamos a intentar matar a... A este. Vamos a intentar matar ya a este de aquí arriba. Vale, y por lo menos vamos a intentar utilizar saeta atrás. Otra vez. Perfecto. Yo creo que sí puede que muera uno de los dos. Y bueno, nada más. A esperar. Y a rezar, amigos. Bueno. El... El jodidillo me ataca siempre a mí, ¿vale? No, no quiero saeta. Quiero niebla de curación. Curaré a... A este que está fijado. Intentaré desplazarme aquí. Tiene frenes. Sí. No puede. Vamos a ver si lo matamos. Que yo creo que puede ser... Bueno, voy a... Está fijado también. Voy a intentar matarlo. Perfecto. Bueno, ha salido bastante bien. No hemos tenido... Muchos heridos. Guerrero gris. Se ha encontrado. Y la voy a detener de nada. Criatura. La campana. La heredad. No dejar de dañar mientras yo. Viva, viva. Perfecto. ¿Ya? Es fin. Ya, ya. No puede ser. A ver. Setenta. Veinte. Bueno. Eh... Suf, 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 suf. Voy a intentar tirar saeta. Voy a intentar disminuir la vida del personal. No... Bueno, no pasa nada. También nos viene bien. Vale. Eh... Venga. Vamos a atacar primero a... Kla... Kla... Klakus. Vamos a intentar... A ver si nos lo... Quitamos del medio. Bueno. Voy a atacar aquí. A ver si hago golpe mortal. Y atacamos al próximo. Ahí. Ah. No pasa nada. Esquiva. Pero bueno. A ver si lo matamos. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues bueno. Parece que tenemos que ganar a ese. Y... Eh... Por ahora. Por ahora. No ha parecido muy... 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 Muy jodida la historia. Pero bueno. Está anclado. Así que vamos a atacar primero. No hay manera de acercarnos. Golpe mortal. Vamos a ver qué tal... No. Vamos a acercarnos. Vale. Vamos a ver si... Si podemos hacer con este también. Golpe mortal. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues... Finalizamos. Y vamos a... Avanzar. Vale. Nos ponemos detrás. Y preparamos... Niebla de curación. Para... Para lo que pueda venir o... Ocurrir. Vale. Finalizamos turno. Eso mismo os iba a decir ahora. En cualquier momento ya en esta mazmorra... Pueden empezar a venir... Eh... Pues de todos lados. De todos lados. Básicamente porque supuestamente entre que son... magos. Que patatín. Que patatán. Que tal. Que patatán. Pues sí. Pues eso. Pues pueden... El mago supuestamente puede mandarnos... tropas de cualquier lugar. Voy a dar un paso adelante. Y voy a intentar... liarla. A ver. No. 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 No voy a ser capaz... de matar a los dos. Es decir. No voy a ser capaz de matar a ninguno. Vale. Matamos a ese. Y vamos a matar a los lejanos. Porque... En principio... estos no... No deben de dar mucho jaleo. Y nada. A esperar. atacamos a este para ver si hay golpe mortal. Nada. Nada. No hay golpe mortal. Está la cosa... feota. Vale. Me retiro y tiro saeta. Nos retiramos. Y tiramos saeta. Esperando matar por lo menos a... a un par de ellos. Que no matamos. Pues nada. Vale. Vale. Y le quitamos vida. ¿A cuál le quitamos vida? Por ejemplo... vamos a matar a este. Vale. Vale. Nos quedan... Nada. Dos... Dos hippies que no... que no deben causarnos mucho problema. Dame otro más. Dame otro más. Es decir. No... no basta. No basta. No basta con que me dé uno. Me tiene que dar siete golpe. Vale. Vamos a ver si tenemos... para niebla. Vamos a ver cómo está la cosa. Vale. Vamos a... Finalizamos. Y vamos a avanzar. Vale. Vale. Bueno. Bueno. Vale. Pues no sé. Creo que si me voy a poner ahí para que ellos no puedan acceder más. Me voy a acercar un poco más. Vale. Voy a tirar. Ya sabéis. Atacamos primero a los que tienen ataque a distancia para dejarlos muertos. En este caso no hemos podido matarlos a todos, pero no pasa nada. Vale, nada, no pasa nada, no pasa ni ocurre nada. Se acercan los dos, están ahí, así lo tenemos más a tiros. Bueno, pues yo voy a utilizar ya el arco para intentar matar a este y este que está medio muerto también. Vale, no hemos podido, no pasa nada. Venga, vamos a... Nada. Vale, 38. Vale, pues nada, vamos a intentar matar a este otra vez con otro ataque fuerte. Muy bien. Saeta para estos dos. Y... No, no me quiero acercar con el mago. Quiero dejar que ellos acerquen. Quiero dejar que ellos acerquen porque... Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. Porque no quiero exponer al mago ahí antes que a ninguno. Bien. Atacamos aquí para hacerle un golpe mortal, ¿vale? Simple dejamos un golpe para intentar hacerle un mortal. Niebla de curación mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos pelados de vida. Esperamos que él se acerque otra vez. Vale. Bien, 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 bien. Vienen más. Vienen más. Vale. A ver, vamos a ir dejando la cosa preparada para... Que haya ataques o golpes mortales, ¿vale? Venga. Perfecto. Bien. Atacamos también con el mago. Vale. Y... No puede utilizar nada. Entonces vamos a intentar un golpe mortal. Ahora atacará arriba. Y... Seguimos arriba hasta matarlo, ya que no podemos desplazarnos. Este le ha quedado un ataque y... Este nada. Así que finalizamos. Dejamos que ellos se acerquen un poquito más. Y... Le damos. Vale. Perfecto. No pasa nada. Vale. 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 Y... Venga. Atacáis al que os apetezca. Vale. Vale. Para la acción. Vale. Es... En principio quiero preparar... A esta también. Vale. Porque yo espero... Espero atacar aquí. Y ya movemos a estos para dejarlo también preparados. Vale. Y ya... Sí. Sí. Pues entonces ha salido la cosa. Movemos aquí. Movemos aquí. Niebla de curación para los que van a ir delante. Y finalizamos. Y avanzamos. Bueno, aquí hay Molto plebe Vamos a ver Que tal la cosa La cocina Vamos a utilizar saeta Vamos a Tirar Saeta hasta que Revienten Vamos a intentar darle matraca A este Pero matraca, matraca Para intentar Vale Este lo voy a poner aquí Por eso mismo Para intentar Acabarlo antes posible Con el Vidente, digamos ¿Vale? Furia de batalla Utilizamos recursos No lo matamos No es que no lo matemos Es que ni le demos Matemos Iremos Muy complicado Vamos a Intentarlo Lo primero es Intentar matar a este Que es el que puede Acarrearnos Más problemas Bueno Pues parece que se nos ha quedado Un poco pendiente Pero Sé que no le afecta La magia O es oponer Resistente a la magia Pero Ay, 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 ay Vamos a Vamos a utilizar Cositas Vamos a intentar Utilizar una saeta Aunque le vea A los nuestros Pero lo importante Es intentar matar a ese Vale, perfecto Hemos matado Salvidente Y ahora Ahora sí Ahora que ellos Hagan lo que quieran Y lo que les apetezca ¿Vale? Ahora vamos a intentar A defender Vamos a intentar Defendernos De Bueno, del ataque Porque puede que hasta nos mate No, no, no No nos lo va a matar ¿Por qué? Porque han atacado Vale, no pasa nada ¿Vale? Ay, que Mamoneo Que fallo al final Que fallo al final Al final Al final por habernos cebado Con Con el Vidente De los huevos Pues La cosa Se está poniendo Fea ¿Por qué? Porque me han dejado A este temblando La verdad Temblando Mucho Voy a intentar Mover Al orco Para arriba Al orco O al enano Y Veo que la cosa Está fea Veo que la cosa Está fea Voy a intentar Quitarme de aquí Voy a atacar A este De abajo Y No sé Si utilizar Un Álego Utilizar un Álego Tío Una poción De curación O algo O algo De eso ¿Por qué? Porque sí Porque veo que me lo van a reventar Me van a partir la vida O van a ir a por mí Vale Perfecto Por lo menos Los dos gordos No me han dado Que sí Que los pequeños también dan Claro Pero no 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 Bien Vale La cosa Ahí está Viento en popa Viento en popa Falla Vamos a seguir aquí Arriba Vale Voy a ir a por el atrás A ver si me lo quito del medio Y nos centramos ya En Lo que tenemos a la vista Vale Vamos a curar heridas menores Y vamos ya A intentar Reventar La vida Bueno Me voy a quitar Al chico del medio Si puedo Si puedo Si puedo Y Nada A rezar un poquito Vale Bueno Está anclado Tío Que fallo Vale Niebla de curación Vamos a intentar Tirarlas Pues no sé a cuál La verdad Venga Al orco mismo Al orco Otra vez con el enano Hombre Quizás Nos maten A los dos Quizás Nos maten A los dos Pero bueno Es lo que tiene Efectivamente No nos hemos confundido Mucho Vale No sale tan hombre Niebla de curación Rezando un poquito Vale Y menos más Rezamos un poquito Porque teníamos once Y hemos rezado Muy bien Hemos rezado muy bien Si, 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 si Voy a intentar Atacar ya A ver si Con flecha Lo mato Vale Y vamos a Eh Uf Vale Vale Bueno pues A rezar otro poquito Oh my god Me ha matado Niebla de curación Menos mal que estamos En una posición En el que el viento Llega Bastante fuerte Y Vale Vale Vamos a arriesgar Ya Porque bueno 72 Yo creo que 72 Le podemos quitar Entre todos Pues eso Espero Perfecto Pues hemos ganado Todos Hemos ganado Bueno Eh Ya tenemos Eh Todas las misiones De De esta zona Eh Conseguidas Vale El fardón Del vidente gris Aquí está Pausad Quien quiera Y Eh Vale Perfecto Uh Espada Sellada De bronce Mmm Interesante Magos Mmm Me gusta Me gusta Vale De hero De regla Hemos desbloqueado Un logro Que supuestamente Será conseguir Las nueve misiones Por lo tanto Eh Perfecto 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 Vamos a viajar Aquí Vamos a ver Que nos ha dado Tenemos Nueve mil Ochocientos treinta y seis Estamos a puntito De 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 Vale Esto que es Nueve Once De 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 Pues Pues Creo Que la Voy a Vender Tío Le voy a Sacar Pasta Efectivamente Creo Que 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 la Voy a Vender Vale Pero Bueno Vamos a Ver Porque La Elfo Puede Llevar Estas Botitas Toma Lonas Quitamos Esto Subimos Esto Tiene Uno De Movimiento Y Atrás Vamos Al Mercado Vamos A Vender Cositas A Ver Si Llegamos Al Dinero Suficiente Costaba Mil Y Pico Y Ahora Se Nos Queda Para Vender Una Semejante Mierda Diez Mil Y Pico Vale Ahora Viene Aquí La La Paranoia ¿Cuál Subo De los Dos Voy A ver Que le Queda A Este No Se Subir Al Mago Tío Voy A Esperar Voy A Esperar A La Siguiente Mazmorra Y Vamos A Subir Al Hechicero Porque Nos Viene Bien Nos Viene Bien Para Curar Revivir Etc 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 Vale Así Que Venga Así Que Si Vale Pues Nada Amigos Nos Vemos En la Siguiente Misión De La Nueva Zona Nada Suscribiros Y Un Saludo Colegis Su Siguiente Su Su